¿Qué pido? ¿Y el refri? ¿No se te ha pisado? El refri... No, no, no. Yo utilizo el refri, güey. ¿Sí? Sí, porque es a donde más jalo, güey. Soy gordito, güey. No, lo que pasa es que yo... Yo manejo el protocolo de fasting. De ayuno intermitente. Ok, no te conviene el refri, güey. Entonces, pues... Ajá, no, ya... Ya me maquiné tanto que ya no... O sea, imposible que me diga... Te diga... Ah, voy a las 9 de la mañana a abrir mi refrigerador para... No, 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 no. Hasta que no vaya yo a romper ayuno. No. O sea, puedo pasar y todo, pero no me... Cuéntame el fasting, güey, desde... Pues desde el punto de vista personal. O sea, como un humano así, como que bueno, ¿cuándo empecé? Lo empecé a analizar y desde el punto de vista profesional, güey. O sea, ya no, pues te genera tal cosa. Ajá. Sí, bueno. No soy nutriólogo dentro. Ya, ya, ya. Entonces, pero dentro del protocolo que se maneja es tener un ayuno como mínimo de 13 horas. O sea, no ingesta de algún carbohidrato, proteína, solamente tienes o café sin edulcorante, sin azúcares. Y yo tomo mate. Entonces, ¿por qué? Porque pues me mantiene todo el día. Es el... Es el argentino, paraguayo. Sí, sí, sí. Se lo pelean en todos lados de que... De quién es. De que uno no pertenece. Es una locura eso. Es de Matehuala, güey. A lo mero mexicano. Y este... Y... A mí eso me ayuda un montón. Porque estoy en la escuela, o estoy trabajando, o estoy dictando clases. Es... Mi rutina es dejarlo casi siempre, porque tampoco estoy así como que... Ah, tanto... A las 8 de la noche. Me armo bien temprano. A las 8 de la noche ya está. Ya lo dejaste listo. Ya está listo. Entonces, al otro día nada más me tengo que parar a las 6, sacar mi vehículo, ponerle lumbre, que caliente el agua. Ya. Y listo. O sea, ya estoy para arrancar. Mi primera sesión es 6.30 de la mañana. Ok. Entonces te mantienes con el mate. Yo también tengo el mismo truco. Tengo el café. Tengo programado el café. Alexa y la cafetera están programados. Sí, sí, sí. Me levanto con la rolita, salgo y apesta café. Y me meto directo. Si tengo hambre, ¿me como un plátano o es un jugo? Pero yo soy muy tragón. Yo intento alargar el desayuno porque quiero comer con hambre. Ok. O sea, sé que si desayuno a las 6, de la mañana voy a comer como 5 veces al día, pero el tamaño de la mesa. Entonces intento engañarme, güey, porque como mucho. Claro. No, yo como 1 o 2 veces al día. No, yo no. Ya. Una sola comida. 3 o 4, pero soy muy gordo y soy muy flojo. Yo aguanté mi ayuno con 20 horas. Ok. Entonces, pero para mí... O sea, tú puedes estar comiendo atascado y yo estoy en ayuno y no me generas ansiedad. O sea, eso ya... ¿Cuánto tiempo tienes haciendo eso? Ya voy para 2 años. Ininterrumpido. 3 o 365. Ok. No hay... O sea, me pasó que el cumpleaños de mi mamá y bajé para acá. Este... Y no sé... Guardé mi plato. Guardé mi plato. Y ya. No comí. Todos comieron. Todos, güey. No vas a comer. No manches. Sí, sí, sí. Esa es la presión. La presión social es la que más dura de aguantar, güey. Sí. Sí, sí, sí. Pero ya luego te vas sacando callo. Te vas sacando callo como de... No voy a comer y punto. O sea, come tú. Te estás bien. Tú estás necesitando comer ahorita y yo no. Entonces, le llaman flexibilidad metabólica. Ok. Entonces, ya te haces... O sea, ya te puedes adaptar también. Preparas a tu organismo a que si lo quieres cambiar igual de algún otro régimen, como ketogénicos, como... ¿Qué son ketogénicos? Que son los... Es la dieta que principalmente se basa en carne, proteínas y grasas. Ok. Ok. Y restringes... Como totalmente pura energía directa, ¿no? Pura carne, puro primitivo. Sí. Entonces, este... Y de ahí puedes pasarte a algún otro tipo de déficit calórico que bajas y restringes muchísimo más las calorías, los carbohidratos en esa cuestión. Quita las harinas. Sí. Pero pues ya eso te permite... O sea, te da esa flexibilidad, como el nombre, y te permite cambiar o probar diferentes sistemas y vas adaptando. Vas adaptando. Porque una dieta como tal no sigo. Trato de seguir dentro de este protocolo. Tú tienes más como buenos hábitos. Ajá. Trato de... Sí, sí, sí. Y no quiere decir que no me atasque algún día de comer lo que sea, de tragar pues sabritas, frituras, chicharra y demás. Pues sí, lo puedo hacer. Pero también sé... O sea, el chiste es hacerlo consciente. No excederte. Hacerlo consciente. Te puedes exceder, pero una vez en alguna participación en talleres y eso es de psicología deportiva y así, decían, bueno... Una eminencia la maestra. Decía como que el comentario... Hablábamos sobre el ánimo, el estado de ánimo y así. Dice, si te lo vas a comer y sabes que si estás en un régimen alimenticio, por ejemplo, y la comida y está ahí y te estás lamentando por comértela, o sea, te va a caer mal porque te estás predisponiendo hacia ese tipo de energía. Como que lo repele, lo repele y tu organismo es muy sabio. Entonces, lo va a repeler de cierta manera. Desde antes de que entre y ya estás rechazándolo. Sí, claro. Ya lo estás rechazando y es energía. Somos energía. Entonces, yo creo muchísimo en esa... Sí, claro. En esa vibra y pues por ahí queda ese lado de la comida, de ese estilo y es cómetelo. Si lo vas a comer, disfrútalo. O sea, disfrútalo y ya. ¿Para qué le haces al de, ay, no, no, me aporré el pecho porque no lo quiero? Pues no, no viene el caso. Entonces, a mí me ha sentado bastante bien. No funciona igual en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Pues sabemos todas las mujeres, todos los procesos hormonales que tienen que pasar. Cada, cada, el periodo más, se les ponen las hormonas en la, en el cielo. Entonces, por eso hay un protocolo un poco más restringido que te pide que el mínimo siempre son 13. Para que se pueda contabilizar cómo. Sí. De la metodología o de la ideología que ocupes. Pero a ese protocolo ya después tú le puedes ir mezclando. Entonces, yo ya puedo, o sea, ya puedo jugar con mis pesos incluso. O sea, que si quiero quedar, bajar, por ejemplo. Sí, también depende de las metas, ¿no? Todo depende de las metas. ¿Y cómo es tu rutina? No me tengo que ahogar en eso. ¿Qué energía necesitas en el día? Exacto. O basándote en lo que vayas a, o lo que quieras trabajar. Principalmente, o sea, el objetivo que tengas marcado sobre esa línea. Sí. Sobre esa línea. Entonces, puedes probar con diferentes protocolos y no te va a pasar. O sea, no te va a pasar nada realmente. Oye, regresando al fasting. Este, llevas dos años haciéndolo. Dices que desde tu punto de vista, pues, te funciona. Sí. Lo agarraste. Eh, te da la energía al principio. Ah, esa es casi la del millón. La de, oye, y cómo va el detox. ¿Cómo va el detox ahí? ¿Cómo hago el detox de eso? Oye, es que si lo quiero hacer como tú. ¿Qué sentiste? ¿Te tengo dolor de cabeza, migraña? Te desmayaste. Ajá, te desmayaste. O sea, ¿qué fue lo que pasó? No, realmente no. Siempre he tenido desde la escuela, desde la universidad y demás, que no lo hacían en esos momentos, pero siempre he tenido como que un régimen de alimentación. Como que trataba de no exceder en ciertas partes. Nunca ha sido tragón, o sea, tragón, maltragón, así de comer chachas, hamburguesas. Sí, pero no tan maltragón. No tan, o sea, no tan diario. No eres tan gordo, no tienes un gordo interno, güey. Sí, sí tengo, sí tengo. Pero no es así como que... No, mira. Está bastante, ajá, está bastante controlado ese asunto. A mí sí me tiene amarrado, güey. Árale, muñeco, árale. Abre el rey para acá. Traga, mastica. Mastica. Sí, no, 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 no. No, no, para nada. O sea, nada que ver. No, no me generó. Todo el mundo me dice... Esa es la pregunta siempre. Como que lo primero que haces... ¡Guau! ¿Y no te da hambre? Yo me muero. O sea, yo tengo que comer. Necesito... Necesito mi semilla. Necesito mi café. Necesito estar allá con un pan, con un sándwich. Sí. Y tú así como... Yo siempre así como de... Pues es que no... ¿Cómo vas a tender con un...? Es que lo vas a sufrir porque estás acostumbrado a hacer cinco comidas y de las cinco comidas no haces una que tenga un valor biológico que te nutra. O sea, estás comiendo pura basura. Entonces, por eso... Eso es porque te va a dar... Yo siempre considero que esa es una de las características fundamentales. Sí, que de cambiar... Para que te pueda dar o no el famosísimo detox. De estar comiendo porquerías a dejar de comer... Está cabrón ese cambio. Claro, claro. Entonces, si estás comiendo sano... O sea, tienes una... Sí, o tratas de mantener una... Por lo mismo una energía limpia, sangre limpia, etc. Sí, 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 nutrientes a nivel de... Y luego dejas de comer, pues no te pega tanto. Ajá, eso voy. Pero... A mí no me costó tanto el meter... El azúcar, las grasas, las harinas... Es un tipo de adicción, güey. Sí, sí, sí. Yo totalmente lo veo así. Es una... Es una... Es una droga.